Marcha contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y en apoyo al campo. El Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia de Espaillat convoca a todo el pueblo a la gran marcha que realizaremos este sábado 29 de abril a las 4 de la tarde saliendo de la calle Independencia, esquina Sabana Larga, próxima al local de nuestro partido. El PLD ha decidido marchar por las calles y barrios populares de Moca en solidaridad y apoyo a las familias que sufren en carne propia las consecuencias de la desastrosa gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. El alto costo de la vida está castigando a los trabajadores, a los campesinos y a la clase media que sienten como cada día les rinden menos los pesitos cuando van al colmado o al supermercado a comprar los alimentos y cualquier artículo de primera necesidad. Por esto, el PLD marchará en la provincia de Paillá. Observamos con preocupación cómo aumenta la delincuencia y la inseguridad en nuestros barrios y campos y cómo las madres sufren la agonía de ver salir a sus hijos con la incertidumbre de que puedan ser atracados en cualquier lugar. Por esto también, marcha el PLD. El gobierno y el PRM están destruyendo los campos de Moca, de Gaspar Hernández, San Vítor, Jamau al Norte y Cayetano Jermosén al autorizar importaciones abusivas de productos en detrimento de nuestros productores locales con el único interés de favorecer a un grupito sin darle debido apoyo a la producción agropecuaria nacional. Por esto, además, marcha el PLD en la provincia de Paillá. Existen razones más que suficientes para marchar y protestar contra un gobierno indolente que no baja la gasolina, ni el gasolio, ni el gas licuado del petróleo y que tiene pasando calamidades a la población dominicana. El PLD convoca al pueblo a manifestarse este sábado por sus derechos y demanda del gobierno que prometa menos y haga más en favor del pueblo dominicano y de toda la provincia de Paillá. Muchas gracias. A marchar, compañeros.